8.17, mucha atención porque un incendio se presentó en un parque industrial, el parque Porto Sabana 80, obligó a evacuar a decenas de trabajadores sobre las 4 de la tarde de hoy. ¿Qué fue lo que pasó finalmente allí, Magira? Buenas noches. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues en este momento las máquinas de bomberos ya parten del lugar, finalizaron las labores de atención de los puntos calientes. Hay que decir que sobre las 4 de la tarde empezó este incendio en la bodega 126. Aquí estamos en el parque industrial Porto Sabana 80. Todo habría iniciado, según lo que dicen bomberos, aparentemente por un cortocircuito en una cabina de pinturas que estaba al lado de un horno. Varios trabajadores salieron afectados por este incendio que tuvo lugar, repetimos, en la bodega 126 y tuvieron que ser trasladados en ambulancias a centros médicos para que tuvieran toda la atención posible. Varias máquinas de bomberos llegaron hasta este punto para atender la emergencia. Ahora, escuchemos qué dice el capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Se hace la activación inmediata del Cuerpo de Bomberos del municipio de Cota, el cual al llegar al sitio hace la liquidación total del incendio. Al momento se reportan tres personas que resultan lesionadas por inhalación de humo, las cuales son valoradas y remitidos a los centros asistenciales. Al momento el incendio está totalmente controlado, tenemos posibles causas, un cortocircuito. En este momento se siguen haciendo tomas de temperatura con cámara térmica. Los bomberos de Cundinamarca siguen insistiendo en tomar medidas de prevención y más en este tipo de bodegas y parques industriales saliendo por la calle 80, donde ya se han presentado varios incendios en los últimos meses. Estaremos muy atentos, pero en este momento lo que dicen es que las personas afectadas se encuentran estables en los centros médicos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.